Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Q Noticias. Hoy vamos a presentarte las novenas jornadas intergeneracionales y la charla de debate sobre derechos humanos. Empezamos con el programa. El programa de Q Noticias Las novenas jornadas intergeneracionales Polifanía, Generaciones y Sentido. Estuvimos allí y entrevistamos a participantes y organizadores. Las novenas jornadas intergeneracionales, como el nombre lo indica, novenas, tienen ya una trayectoria dentro de la historia de la universidad. Son un poco, digamos, la muestra de lo que se realiza en los talleres de adultos mayores ya desde el año 1999, que tienen lugar a lo largo de todo el año. Como parte de un proyecto de extensión universitaria en el que convergen, digamos, compromisos del área de psicología, terapia ocupacional, extensión, distintos actores, ¿sí?, de la universidad. Hay temáticas muy distintas en los talleres. Hay desde talleres de juegos, como el que están coordinando aquí atrás, graduadas, graduados y estudiantes de terapia ocupacional, como algún taller sobre las abuelidades en la actualidad, que articula más con cuestiones de las representaciones sociales, que está coordinando desde el área de psicología, u otro que es mixto de psico y de teo, o el de los adultos y adultas mayores en las empresas hoy. Y así podría seguir nombrando hasta el taller de tango, que lo coordina Miguel, que es del Paz. Como interesante, me interesaron todos los talleres. Pero este de ser abuelos hoy es como que nos llega muy... Creo que en este momento donde nuestros hijos todos trabajan y en la casa trabajan mamá y papá, los abuelos tienen una importancia diferente a lo que fueron mis padres para mis hijos. Entonces, bueno, quería ver si podía aprender algo de esto. En realidad vengo con mucha curiosidad. Se realizó la charla de debate Derechos Humanos Hoy, concepto, política y militancia. Estuvimos allí y te la presentamos. Bueno, en realidad la propuesta de esta charla en torno a los derechos humanos es para fundamentalmente discutir, digamos, acerca del concepto, digamos, de qué es lo que significa discutir derechos humanos hoy en democracia, cuáles son las problemáticas que surgen en torno a la discusión de los derechos humanos, cuáles son las diferentes categorías que empiezan a surgir a partir de lo político, a partir de lo académico y también a partir de lo que sucede en las organizaciones, o sea, en la militancia, cuáles son los debates actuales que se está dando, qué pasa con la figura del desaparecido en democracia, cómo se dan ese tipo de debates y cuáles son las soluciones, tanto políticos institucionales como desde la sociedad civil, qué tipo de soluciones se dan con respecto a eso. Los derechos humanos implican toda una dimensión de investigación y de producción de conocimiento. La producción de conocimiento está atravesada por la problemática de derechos humanos y la problemática de derechos humanos requiere producción de conocimiento. Hay dos dimensiones ahí. Todo lo que se hace en la universidad tiene un vínculo con los derechos humanos, desde todo punto de vista, desde las reacciones sociales, políticas y académicas interiores dentro de la universidad, hasta las reacciones entre la universidad y la sociedad, el problema de la autonomía de la universidad, es decir, es una cuestión multifacética que abarca una enorme diversidad de problemas. Los derechos humanos hoy en día son un montón de preguntas pendientes, preguntas que esperan su momento de respuesta y entre los actores que nos debemos explorar la respuesta para estas preguntas, para estos interrogantes, digamos, también está la universidad. La universidad no está solamente para apuntar los deberes que no están hechos, sino también para saldar esas discusiones, para encontrar respuesta a estos problemas que siguen estando al orden del día. En particular, yo estoy acá invitado para hablar de una parte de mi rol como militante que tiene que ver con mi rol de abogado creyente en la causa por la desaparición de Jorge Julio López, que se cumplen 5 años que desapareció, digamos, se cumplieron hace poco 5 años que desapareció Jorge Julio López. Así que, bueno, como parte de toda la campaña que estuvimos haciendo de difusión, de reclamo, para que se ponga todo lo que hay que poner para investigar dónde está López, es que estamos recorriendo todos los lugares donde nos invitan y hablamos en todos los lugares donde nos quieran escuchar para denunciar que, bueno, que hace 5 años que López está desaparecido y que la verdad que la investigación judicial que busca López no está a la altura de las circunstancias, ¿no? López sí estuvo a la altura de las circunstancias. López declaró en el juicio que terminó condenando a Miguel Echocolaza a reclusión perpetua, pero nosotros creemos que la causa que investiga su desaparición deja mucho que desear. Venimos denunciando esto hace muchos años, hace 5 exactamente, quizás aburrimos un poco incluso denunciando la pasividad y la falta de mecanismos serios de investigación en un delito serio y grave como este. Así que, bueno, para eso estoy acá y eso es lo que vamos a hablar o la parte que me toca a mí hablar. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, ingresa a nuestra página web tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.